Hola, hola, decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero precios de retail. En esta ocasión hablaremos sobre las mejores plantas para utilizar en el interior. Este capítulo es presentado por la tienda del decorador. Si buscas renovar tu living, esta es la ocasión perfecta porque en la tienda del decorador tenemos un 10% de descuento en mesas de centro. Para aplicarlo debes usar el cupón MESASDECENTRO, todo en mayúscula, al momento de realizar tu compra en www.decorador.cl. Esto es válido hasta el 15 de diciembre. ¡Se alargó, se alargó! ¡Aprovechen! ¡Vamos, vamos! ¡Aprovechen! ¿Cómo están, Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, Don Aldo? Bien. Oye, esto es como raro, grabar un lunes para publicar el mismo lunes. Sí, bueno, esta es una ocasión especial porque tuvimos mucha contingencia la semana pasada. Bueno, primero contarles que el podcast se cambia oficialmente de día. Ahora vamos a estar publicando todos los lunes porque nos dimos cuenta que el viernes no era un tan buen día. Sí, porque además que queremos que muchas más personas lo escuchen y la apología de la gente lo escucha o en el auto, o en el camino al trabajo, en la micro, en el metro. Entonces como que vamos a tratar de acompañarlos en ese momento. Claro, y en ese sentido el lunes nos parece una mejor fecha, así que estamos cambiando las cosas. Y nosotros normalmente siempre grabamos como con una semana de fase, pero esta semana lo estamos haciendo así, por récord, que vamos a grabar el mismo día que vamos a... Don Aldo va a estar ahí en plena ahí. Va a ser una locura, pero vamos que se puede. Vamos que se puede. ¿Cómo está usted, Rodrigo? ¿Qué estábamos haciendo esta semana? Cuéntanos. Mira, esta semana, en verdad el fin de semana, estamos arreglando todavía el departamento de mi pololo. ¿Ya? No, es que es como que se vino con todo. ¿Sí? Sí. ¿Se entusiasmó con la renovación? Se entusiasmó. Con la compra de la silla ya se entusiasmó. Y compró gama nueva, desarmó una otra cosa. Partió cambiando cojín y terminó cambiando todo. Sí, me encanta. Ahora es que es como que le doy asesoría gratis. Obvio, aprovecha y... Aprovecha y tener un pololo. No, 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 pero sí tiene súper buen gusto. ¿Sí? En verdad, como que yo no le ayudo mucho. Como que le digo, ah, sí, este, sí, no. Ya. Eso nomás, ¿cachai? Bueno, primero se cambió la cama. Por una cama más grande, porque le odio dormir al lado mío tan cerca. ¿Y cómo tenía? Una de dos plazas. Ah, y ahí quería una king. Tenía una king. Y después le dije, oh, después voy a querer una super king porque no me vas a querer muy cerca. ¿Y está contento, Pablo, con los cambios? Sí, está súper contento. Es que la verdad, había espacios que él quería como rehacer. Porque, que es lo que nosotros por lo general le decimos a nuestro público, que hay que sincerarse con los espacios. Él tenía un espacio, incluso él tenía una habitación de visita. No lo ocupaba nunca. O sea, estaba ahí bonita, arreglada, súper linda y todo. Es lo típico que pasa. Sí, pues yo también tengo una, pero yo la uso de cachureos. Claro. La tuya es bodega. Una mía bodega. Le he mostrado hasta a veces en el blog y la gente dice, pero don Rodrigo, ¿cómo tiene eso ahí? Bueno, sí, la tenía. Para eso. En mi habitación bodega. Es que me he visto ahí, dejar la ropa limpia. Claro, dejar la ropa para el planchado. Sí, todo ahí. Todo ahí. Bueno, Pablo no. Pablo la tenía todo bonito, así como hecha, pero era súper poco útil. Lo usó, en tres años lo usó dos veces. Entonces, me dijo, mira, lo que quiero hacer es sacar la tele del dormitorio, porque tampoco la ve, entonces la quiero poner en otro espacio más bonito. Y al final terminó comprando un sillón y le hizo sala de tele. Ya. No, y de verdad fue como un cambio así, full rotundo. ¿Pero lo cambió así solo como que cambió la cama por un sofá o le hizo más cosas? No, pues no, no, no. O sea, cambió primero en el dormitorio principal. Esto te va a dar un poco tupido. Me pasa. Es lunes en la mañana, tienen que entenderlo. Es difícil. La mononeurona y los viernes también. La mononeurona. Ya, pero en fin. Y cambió la cama de Akin. Le faltó respaldo, sí, porque compré un respaldo y me preguntaba por los colores. Porque tienen colores como medio café con leche. Que a mí no me gusta tanto, pero igual se ve bien. Y luego le vamos a poner uno gris, porque gris siempre funciona. Es gris para todo. Para todo, combina con todo. Combina con todo. Y en la sala de tele al final compré un sillón de estos reclinables. Te juro que yo era como puta amiga, no. Pero priorizamos comodidad. Debo reconocer que me vendía el sistema. No, no, no. Rodrigo, no te creo. Oye, ¿sabes qué? En Fabatex tenían uno hermoso y baratísimo además. Que era reclinable, así como rico, como para acostarse a ver tele. Sí. Y lindo, lindo. No como los típicos verger ahí de cuero. Es que este... No, no, no es de cuero. No es feo. Fíjate que no es feo. Pero no es bonito. O sea, no sé. Confiésalo, confiésalo. Pero Rodrigo no quiere decirlo porque Pablo escucha este podcast. No quiere que después diga así que fue una amiga no en su casa. Pero si él sabe. Pero claro, en el momento no era tan terrible. Si no es tan terrible aparte que los lados se pueden sacar. Como el bracito se puede sacar. Entonces dije así como... Arreglándola para allá con el juego. Y dije uff. No, es que fuimos a probar otro sillón reclinable. Pero era horrible. No, te queda como la cabeza así como apoyada. Y este sí. Entonces ya bueno, ya lo compramos. Y es de un color azul bien bonito. Y pusimos la tele. Una alfombra que había comprado que era más chica. Y generó un problema también. Porque tenía que comprar una alfombra para su living. De 1,60 por 2,30. Y le llegó de 1... Compré una de 1,50 por 2. 2,10. Sí, esa me dijo. Entonces fue como... Me dijo la puedo instalar. Y dije no se te ocurra. Y ahora la voy a vender. Y después dije no, ocúpala para la sala de la tele. Cuando esté. Y al final le quedó maravilloso. Te quedó súper bien. Sí, maravillosa. Qué bueno, buenísimo. Así que ahí estuvimos haciendo un arreglo. Pusimos unos cuadros. Así que ya quedó bien. Así como que estuve día de montaje. Pero en la casa de Pablo. Oye, sí da gusto. Sí, da gusto. Y usted, Donaldo, ¿qué hizo usted esta semana? Bueno, yo este fin de semana pasado tenía planeado irme al campo y no pude. ¿Por qué? Por mi no estar miedo. Llegó el viernes enfermo. Estaba con fiebre. Así que nos quedamos en la casa. Y lo peor es la fiebre de verano con calor. Sí. Una lata. No, es terrible. Mira, yo por suerte mi hijo no se enferma súper poco. Pero igual es fome. Porque uno igual está preocupado. No dormís bien. La fiebre sobre todo. Que es como... Agotado. Es que es terrible. Pero más allá de eso, aproveché como me quedé en la casa y fui a comprar regalos de Navidad. ¿Ya? ¿Ya? Pero yo dije, no, no voy a estar ahí. Que estás del terror. No quiero ir a meterme a un mall. Yo dije, no quiero ir a meterme a un mall. Me lo imaginé. Porque sabéis que yo vivo justo en mi departamento, da hacia el mall, a la Plaza Gaña. Yo veo cómo sale la gente, cómo entra la gente. Y te juro que es del terror. Del terror. Onda a la 8, como cierran a la 8 los malls. O sea, el taco que se arma desde la salida por la raíz. Ya. Pero así, te juro que es como eterno. Eterno. Es que está súper difícil ir a los malls porque como está cerrando temprano, es difícil. Y qué pasa que igual yo, también, como que hoy en día todo dice así como, sí, compramos el emprendedor y todo. Pero, 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 cuando uno tiene que comprar muchos regalos y pagar muchos despachos, como que es así como... No sé si será tan bueno. Así que yo la hice corta. Y dice, mira, me metí a París y en la página web, de hecho, me encantó. Muy bien, ayudando a la TV. Este podcast no es oficia por París, pero igual yo me fui a comprar ahí y quería contarlo porque me gustó mucho que tiene un filtro como tú buscáis como por hombre, mujer, niño y por las edades. Ya, entonces después te muestra como producto así y lo he podido ordenar por precio, por categoría, distintas cosas. Entonces, te juro que hice toda mi lista de compras de Navidad, 20 minutos. Súper. Sí. Te ahorraste ir para allá. Me ahorré horas de mall, más estacionamiento, más benzina y me ahorré también el estrés de tener que ir como con la familia que está ahí porque de hecho le dije a mi señor así como, oye, ayúdame a ver, mira, quiero comprar estas cosas. Me dijo ya, sí, esto sí, esto no. Como que ahí ya más de todo saliendo. Y de verdad que fue como, en 20 minutos hice toda la lista de compras. Qué bacán. Maravilloso. ¿Sabís lo que pasa? Es que siento que de repente la gente como que se va a pasear para poder buscar algún regalo. Como que no tiene como el norte. No sabe qué es lo que quiere. Es que a mí bueno me pasó que yo cuando empecé a ver fue como, no tengo idea de qué voy a regalar. Fue como, voy a mirar. Entonces la gracia está como, vais filtrando por precio. Te voy a mostrar un poco también como uno más o menos sabe su presupuesto. Porque uno también tiene un presupuesto. O sea, no voy a andar comprando una cuestión que en verdad después no la podéis como pagar o endeudarte eternamente. Y además lo que yo hice fue, estratégicamente, es como que compré todo en una sola tienda. Cosa de tener que pagar un solo despacho. De hecho, por todos los regalos, pagué un despacho de 3.990. Nada. O sea, nada. O sea, te ahorraste benzina, te ahorraste tiempo. Todo. Es demasiado práctico. Así que me encantó esta opción de comprarla por internet. Yo de hecho, es la primera vez que compro regalos de navidad por internet. Porque es típico que los compro súper a última hora. Después 51 también tiene harto eso de la compra por internet. Y me encanta porque llega así como rapidito. Es que además de 51 tiene la modalidad como de despacho express, como 24 horas. Igual eso es práctico. Sí, aparte que ya viene envuelto y toda la cuestión. Ah, bueno. Es que eso es el plus que tiene de esto. Sí. Sí. Porque también te los pueden mandar envueltos. Entonces es como llegar y guardarlos. Claro. Como ponerlos debajo del arbolito. Sí. Aparte que ellos están teniendo como otra cuestión con los emprendedores. Ahora no sé si está realista la página. No lo sé. Pero claro, o sea, quizá para la próxima vez, para el día de niños. Ahora en tu caso, o sea, a lo que quería decir es como que es súper práctico en realidad comprar regalos por internet. Se los recomiendo a todo el mundo. Como ir a meterse a un centro comercial, el que sea, implica mucho más estrés. Implica que termine comprando cosas que no quería porque los niños te piden así como Ah, papá, cómprame este. No te venía a comprarlo a ti. Hay niños que se ponen a llorar. Uy, las pataletas. Yo fui hace poco a un mall y te juro, un cabrón chico así llorando, la gente pensaba que había una protesta porque el cabrón gritaba, gritaba. Y era porque, claro, había visto como, no sé, como una de estos superhéroes y lo quería, lo quería, lo quería, lo quería, lo quería, lo quería y se puso a llorar así medio escándalo, se tiró al suelo. No, se fue del terror. Y, claro, hay niños que también tienen ese problema. Y uno tiene que estar ahí con cara de, ya, si es mi hijo, ya, cállate. Y la gente te mira así como, padre naturalista. La gente prejuiciosa como yo, que no tienen hijos, que los miras así con cara de malditos. La gente que no tiene hijos te dice así como, uy, cómo tratan así a ese niño. No, pero yo creo que la gente que tiene hijos empatiza. Uno dice, cabrón mía. Yo soy políticamente incorrecto y yo soy como, uy, que cae en este cabrón chico. No, pero es que lo puedo decir acá porque la pipo sabe cómo es. Pero bueno, ¿te parece ahora si vamos al tema de la semana? Por supuesto. En esta ocasión vamos a hablar sobre las plantas de interiores porque, como dicen en internet, muchos nos han preguntado al respecto y queríamos un poco ir repasando cuáles son las mejores según ciertas características. Pero antes que todo necesitamos saber o tener conocimiento de las orientaciones. Porque depende de la orientación qué tipo de plantas vas a poner. Claro, porque en general lo que rigen las plantas es la cantidad de luz, ¿cierto? Exacto. Y como teniendo bien claro cuál es la luz que uno tiene en un espacio, es como qué tipo de plantas puedo ocupar. Claro, por ejemplo, nosotros utilizamos algunas plantas que son árboles flutales. Pero lo utilizamos porque tiene una orientación específica y porque llega un sol específico y toda la cosa. Porque si no, de verdad no funcionaría. Y para eso las orientaciones las vamos a definir para que todos sepan cuál, qué es, qué orientación es cuál. Sí, y sobre todo, mira, cuando uno tiene casa es más probable que uno tenga varias orientaciones, ¿cierto? Porque las casas tienen más de una cara y probablemente puede ser que tengan un sector que tenga una y otro sector que tenga otra. Entonces tienen que ir escogiendo según ese sector, ¿cierto? Sí, los departamentos no, pero en general los departamentos tienen como una sola cara o tienen dos. Claro, pero no más que eso. Sí, es muy difícil que tenga cuatro a no ser de que tengas un penthouse que son personas que nosotros, que yo no sé. Sí, hay gente que tiene las cuatro pero es más difícil. Claro, claro, uno que es simple mortal. La mayoría tiene una. Bueno, la primera orientación es la oriente, que es el sol de la mañana. Es súper fuerte ese sol, pero dura solamente la mañana hasta como la once más o menos. Después viene la orientación que recibe el sol la mayor parte del día, que es norte, ¿ya? Obviamente estamos hablando de orientaciones en Chile o hemisferio sur, porque en el hemisferio norte es todo al revés. Al revés, sí, es al revés. La siguiente es la poniente, que es donde el sol se pone, es donde hay sol de atardecer. Es la más pesada en verdad. Es la más intensa. Es la más intensa. Y aparte que empieza como a las doce, una, y después a las siete es del terror. Así es como un sol así, pero fula, y casi como que te está quemando. De hecho yo creo que es más fuerte que el sol de mañana, el sol de la tarde. Sí. Porque es mucho más intenso. ¿En qué dura más? Es fuerte. Es fuerte. That is so fuerte. Y después la última es la orientación sur, donde uno recibe sol de... sin sol directo. Que no te llega sol nunca. O puede que te llegue muy poquito en el invierno, pero generalmente eso pasa cuando la gente tiene como sur poniente, sur oriente. Ya, no, pero ahí ya lo... Pero sur, sur, no te llega sol nunca. Oye, ahí ya los confundimos enteros. Sur poniente, sur oriente y tal. Ah ya, es que ¿qué pasa? Claro, aquí estamos hablando como orientaciones absolutas, pero también están estos puntos intermedios. La verdad es que la mayoría de la ciudad tiene orientación intermedia. De hecho, por arquitectura es más práctico tener eso, ¿cierto? Sí, sí, es por arquitectura mucho más práctico. Se supone que la orientación norte es la más, es la mejor. Y por lo general se utiliza más para los dormitorios, los espacios como comunes también, porque te da mucha más luz. Sin embargo, en Chile o dependiendo de cómo esté la ciudad, se van poniendo como de acuerdo al plan regulador, no tanto a la orientación absoluta. Entonces, claro, de repente aparece un nororiente que es como sol de mañana y tenés sol después en la tarde. Y después como en la tarde, tipo siete, en la tarde siete ya no tenés sol. Eso es como lo típico en cualquier ciudad. Sí, o por ejemplo tiene orientación como la norponiente, que tiene sol desde las diez de la mañana hasta que se pone el sol. Ese es el terror. Ese es el terror, sí. De hecho, los departamentos se venden también por ese tipo de orientación. Va a depender mucho de la orientación y el valor del departamento. Claro, pero también por eso es importante saber bien cuál es la cantidad de sol que reciben las plantas para que ustedes puedan saber qué van a plantar. Y en ese sentido, vamos primero a partir repasando cuáles son las plantas de poca luz. Espérate, mi departamento tiene orientación sur y... No, sur y el departamento tiene oriente. No, no, mi dormitorio tiene oriente y mi living tiene sur. Mi ficus hirata está en un departamento de orientación sur. Claro. Ya, pero vamos ahora, miren, las plantas que son de poca luz. Vamos a partir primero por la higuera trepadora, ya que es un tipo de... Se llama ficus rastrero o ficus pumila, ya, y que son... Es una planta colgante normalmente que tiene una hojita bien pequeñita. Y esto sea perfecto en espacios con muy poca luz, así que es bien aperrada. Como que si tiene un lugar, por ejemplo, como el living de Rodrigo, que no le llega mucho sol, necesita como cosas que puedan resistir como con poca luz. La otra que a mí me gusta mucho es la orquídea. La orquídea que es muy difícil mantenerla. Sin embargo, esa necesita como una luz como súper tenue, necesita también una temperatura específica. Pero, sin embargo, igual funciona súper bien para estas áreas de no tienen tan... Que tienen poca luz, como hacia el sur, por ejemplo. Y lo que sí hay que evitar es que no se tiene que poner tan dentro del departamento, sino que tiene que estar más cerca, o de la casa, sino que tiene que estar más cerca de donde entra la luz. Claro, lo que pasa es que la orquídea, igual que el ficulirata, necesitan tener luz, pero sin sol directo. Que no le llegue el sol en la hoja porque se queman. Ya la otra planta que tenemos como aquí en este listado es el helecho espada. Y en general los helechos... Me encanta el helecho espada. Esto, los helechos son súper... En general ellos crecen como debajo de los bosques, en la parte como sotobosque se llama, que es la parte como del suelo a la sombra completamente debajo de los árboles. De hecho, me pasa a mí que en el campo, en mi casa en el campo, tenemos muchos helechos espada que nacen solos. Sí. Y crecen muy bien a la sombra. Entonces esto los pueden tener súper en lugares como oscuros. O sea, no hablamos de oscuridad completa. Hablamos como de lugares que les llega poca luz, se les van a dar súper bien los helechos en general. Y el helecho espada es uno de los más comunes que también se da naturalmente en Chile. Así que es súper aperrado. El otro que tenemos en este listado se llama crotón. A mí, ¿sabes qué? Me encanta el crotón. Yo... No es tan común porque el crotón es una planta tropical. De hecho, en Brasil yo me recuerdo haberla visto que la tenían puesto como en plazas. Como que sea muy común en todos lados. Pero acá perfectamente lo pueden tener en lugares a la sombra. Y se les va a dar muy bonito. Y tiene como un follaje de colores como naranjo, rojo. Es bien como otoñal. Sí, de hecho tiene como un color así como medio naranjo, rojo. Los venden acá como en muy chiquititos. Sí. Y cuesta un poco que crezca. Sin embargo, nosotros hicimos en el blog del decorador, en la página, hay un hablado directamente de ese tipo de planta. Y el que sale ahí es enorme. Es casi como un árbol. Sí. Es que puede crecer muy grande. Crescen súper grande. Pero normalmente lo venden pequeñito. Sí, es como parecido a la corona del Inca. Siento que se parece un poco. No, no es igual. Se parece. Es como la misma onda, pero la hoja es más lisa. Claro. Es parecido, pero no es igual. Es parecido. No sé. Sí. Tiene un aire. Tiene un aire. Tiene un aire. Tiene un aire ahí. Tiene un lejo ahí. Sí, ya. Otra planta de poca luz es la hiedra. Ay, me encanta. Hiedra venenosa. No la hiedra venenosa, porque no quieren que les dé alergia. Pero la típica hiedra, esta hiedra que se ocupa en los jardines, como que uno la puede ocupar para revestir muros. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo toda una pared recubierta con hiedra y una fuente entre medio, y se ve súper bonito. A mí me gusta la hiedra. De hecho, me gusta mucho también como para muros verdes. Así como para departamentos que no tienen tanto espacio y que necesitan así como full verde. Claro. Se ve súper bonito a la hiedra. Sí. En lugares que tengan orientación sur, perfecto se le va a raya. Lo único que sí, hay que tratar de mantenerla lo más a raya posible, porque justo la hiedra es como súper invasiva. Aparte que de repente, cuando ya crece como mucho, tiene un tronco gigante, así después cortarlo. Sí. No, yo tengo que podarla así intensamente. Sí, hay que poder darle intensidad. Sí, pero en macetero yo creo que no crece tanto. No. No crece tan invasiva. No, pero igual funciona súper, 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 súper bien. Y la siguiente es una que es muy linda, que se llama Oxalis o Oxalis acetocela. Sí, es el nombre científico. Es el nombre científico. Esta es una planta que parece un trébol de forma de triángulos, como mariposa, pero es como medio moradito. Sí. Es súper, 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 súper lindo. De hecho, como que yo no la he visto tanto, pero funciona súper bien. Y aparte también es como la noche parece que se cierra. Se cierra. Sí. También está en verde y también está en este color moradito. Sí, a mí me gusta la moradita. Y es súper linda. Sí. Y esta se da súper bien como con poca luz, así que la pueden tener perfectamente en interiores. Otra planta que también está, la tenemos como en el listado de poca luz, es la maranta. ¿Ya? Esta planta también yo la vi mucho en Brasil, y de hecho yo tengo en mi casa, y que tiene unas hojitas como ovaladas. Parece un kiwi. Yo siempre la asumía así como que era como un kiwi. Sí. Pero es como la, tú dices como la forma del kiwi. Sí, como cuando tú partís el kiwi en la mitad. Sí. ¿Viste que tiene como esa? Claro. Ese tipo de patrón tiene las hojas. Sí. Y son súper lindas, como muy tropicales. ¿Y también se cierran de noche? ¿O como que busca la luz? No, 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 pero esta sí busca la luz, eso sí. Sí, sí busca la luz. Como que por ejemplo tú, yo tengo por ejemplo una que ya ha ido creciendo bastante, y las hojas más grandes como que se están yendo cada vez más arriba, porque va buscando la luz. Porque además que yo la tengo en interiores, la tengo puesta en un lugar en orientación sur, entonces necesita tener como, va buscando igual la luz. Sí. Y ya crecen hacia arriba. Es que yo he visto, de la maranta he visto como videos de YouTube, porque me gustan estos videos, y como veo, hermano. Y he visto cuando busca la luz, y como que se empieza a mover. Es la roja. Sí. Y te juro que es muy, 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 muy bonito como se ve. Buenísimo. Y la última, de Poca de Luz, obviamente hay muchas más. Hay muchas más, hicimos una selección. Una selección de la más buscada, la cheflera. La cheflera que esa, te juro que esa es la aperrada de la vida. Es la aperrada. Y no sé si algunos la conocen, es como, tiene como una hoja, que salen como varias hojitas entre medio. Sí. De hecho igual, como una especie de abanico. En las historias de Instagram vamos a dejar todas las referencias de fotos para que también ustedes sepan de lo que estamos hablando. Pero la cheflera es casi como, es como que todos. Está común. A mí me da risa, porque la cheflera es como, a ti te va mal con alguna planta, pon una cheflera. O sea, como que todo. Sí, me ha pasado que la flor que tiene, tiene como un olor extraño. ¿En serio? Yo nunca he tenido cheflera, pero también, como que igual se toma un tiempo en llegar a que florezca. Sí, N. Y si no les gusta el olor, la pueden cortar. Sí, sí, yo, a mi mamá le pasó. Es que una planta más bien... Es bien aperrada y es conocida por su follaje más que por su flor. Entonces, como que, chau con la flor. Sí, adiós con sus flores. Oye, ¿te parece que vamos a las plantas que requieren sol directo? Sí, porque hay muchas que son más de... que necesitan esta intensidad solar. Intensidad. Y alguna de ellas, que una de las más populares, que necesitan como full sol y que se han hecho ultra popular en el último año, son los cácteos y las suculentas. De hecho, ¿sabes qué? Quería comentarlo, porque muchas personas piensan que esta cuestión puede durar en cualquier parte, así como casi en penumbra, que tú la ponís como adentro. Dicen, ay, ¿por qué se mueren? Bueno, porque las suculentas y los cactus necesitan sí o sí sol. Sí. No pueden quedar así como, ah, no, ahí quedó, no, es que necesita poca agua. No. No, claro. Es que eso es lo que pasa, es que se hicieron la reputación de esas plantas fáciles de mantener como porque requieren poca agua, y eso es cierto, pero necesitan mucho sol. Entonces, de repente la gente las pone en un baño sin ventana y es como dice, ay, cactus, o sea, pero una suculenta, si necesita poca agua, claro, pero de agua no solo vive la planta. Claro. Es como uno, uno tampoco. De hecho, las plantas viven más de sol, ese es su alimento. Sí. El agua como, la hidrata nomás. Bueno, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Si ustedes quieren tener cactus y suculenta, al interior yo lo que recomiendo es que las pueden ir rotando, las pueden tener una semana adentro y una semana afuera, ya o las pueden poner, por ejemplo, si no tienen patio o balcón, las pueden poner, por ejemplo, muy cerquita de una ventana, ya ojalá que les llegue sol directo porque necesitan esa cantidad de sol y ya están preparadas para eso. O por ejemplo, si teñe alto como un ventanal gigante también, quizá, y te llega mucho sol, por ejemplo, de orientación norte, que siempre tienen harto sol, quizá lo pueden poner hasta en la mesa de centro, pero siempre y cuando llegue siempre sol y que siempre esté con sol. Igual yo lo que recomiendo es que vayan averiguando como con específicamente la que ustedes tienen, porque por ejemplo, yo tengo un cactus que es súper lindo que es un cactus sudafricano, que claramente no tenemos el mismo clima que en Sudáfrica, entonces este cactus allá crece al aire libre, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú lo pones acá afuera, al aire libre se quema. Ah, sí, porque el sol acá es más pesado. Exacto. Allá es más húmedo. Y acá es más húmedo, acá es mucho más seco, entonces termina poniendo unos amarillos, se pone feo. De hecho, yo lo puse unos días al sol y se empezó a poner amarillo y fue como lo corrí. Entonces yo lo tengo puesto en la terraza, pero en un lugar donde está como con un techo de policarbonato, entonces igual le filtra un poco los rayos UV y no le llega tan directo. Si ustedes lo ponen como, por eso les digo, tienen que ir viendo como probando con sus cactus y suculenta cuál es el mejor lugar. No a todos les gusta estar así como en intensidad. Es como que todo el mundo dice así como, oye, esta planta no le gusta, pero a este lugar sí le gusta. Bueno, es porque también las condiciones funcionan para esa planta en ese lugar específico. Entonces si quieren cambiarle tiene que ser un lugar similar. Sí. ¿Ya? Bueno, la siguiente son los cardenales y las flores en general. Sí. Los cardenales, te juro que yo me acuerdo de los cardenales me acuerdo de mi abuela. Porque ella tenía una cantidad de cardenales así, pero casi como obscena. Los cardenales son aperradísimos. Sí, son súper aperradísimos. Es como una planta que aguanta todo. Hay mucho en la playa. En la playa como que ponen hartos cardenales así como afuera. La gente como que pone hartos cardenales u otros que se parecen también. Pero son súper, súper aperrados. Es como, parece que en la flor en la flor de España, creo. No sé. No sé. No sé, me estoy cargando. Sí, Rodrigo Tachamo Llano. Es que puede ser, no sé. Pero yo sé que también hay hartos allá. Los cardenales tienen otro nombre en otro lado. Como que en Chile ya los conocemos como cardenales, pero me voy a buscar. Búscalo, búscalo, búscalo. Pero bueno, y en general también el tema de que las flores necesitan mucho sol. Ya, yo creo que muchas veces la gente cree que puede tener flores como al interior y la verdad es que si no tienen condiciones de mucha luz probablemente se les van a morir. La gran mayoría de flores necesitan como muchas horas de sol directo para poder florecer. Si no, no llegan a abrir. Mira, en otros países se llama geranio. Geranio. Sí, en otros países más conocidos como geranio, pero acá... Acá Chile cardenal. Cardenal. Y el cardenal a todos. Oye, tan internacionales que somos. Para todo nuestro público que nos escucha desde afuera. ¿Por qué hablan como mexicano? Bueno, otra planta que requiere full sol es el jade. A mí me encanta el jade. A mí también me gusta el jade porque el olor es súper rico, es como intenso. No sé, yo no le he sentido. O tal vez estás pensando esto en otra jade. No, en otra jade. El jade es un tipo de suculenta que tiene una hojita bien gordita y que crece súper, súper rápido. De hecho, es muy, muy aperrada. Yo tengo, por ejemplo, mi casa en el patio y también la pueden tener en un macetero con tierra que es así, pero ultra, ultra fácil. De hecho, a ustedes de repente le sacan un ganchito a un jade, lo ponen en tierra y ¡pah! Crece así. Estaba confundiéndolo con el otro, con la... ¿Cómo se llama? Que tenéis tu afuera también. Con el jazmín. jazmín. Ah, claro. Es que ya es jazmín. Bueno, el jazmín es otra que se dan también muy bien al sol, pero en general son flores. Sí, son flores. Todas las flores como que necesitan sol directo. ¿Sabes qué? Por lo menos decía que el jade es como la planta de la suerte, como para que te llene llene de dinero. De hecho, en otros países le llaman así, como la planta del dinero. Sí, a mí me gusta... En verdad, mi abuelo afuera tiene de su casa tiene mucho de esto, así pero full, full, full de esto y te juro que parece como mala hierba. Y es chistoso porque pareciera que tuviera un tronco súper duro, así como que tú tenés que llegar y cortar así como con un acerucho, pero no, tú como con un cuchillito y como con la mano lo cortás y chao, y ahí está. Es súper fácil que se desganche. Yo de hecho de repente he estado podando y se me ha desganchado. Entonces, por eso creo que es súper fácil poder hacer después esqueje. Usted le cortan un pedacito, un jade, una ramita, la ponen en tierra o la ponen en agua y se reproduce como loca. Así que es súper fácil. Como mala hierba. Y la otra es la aloe vera. Sí. Que la aloe vera además que además de las propiedades que tiene palcutis, que es súper grande, que es súper grande, hay que tener cuidado así con la con los espinas. Espina. Sí, gracias. De hecho la flor también. Sí. Yo la tengo en el patio, así que al aire libre se da súper bien pero también se da bien en más seteo. Sí, mi mamá tenía en el aire libre que se le murió igual porque los perros le hicieron ahí como añicos. También el aloe vera es una suculenta, entonces igual necesita luz y necesita tierra y toda la cosa. Igual puede crecer súper grande pero es súper buena opción, es súper bonita y por lo demás también por la parte de las propiedades porque finalmente las propiedades después te vas sacando como hojitas y va creciendo, se va crece. Sí. Vas sacando hojita y te la pasas por la cara. Directamente. Ahora mira, es genial como para que tengan una referencia de todas las plantas que son como las crasas, las suculentas, como que tienen las hojitas gorditas, esas son más resistentes al sol porque como que almacenan agua en sus hojas. Entonces es mucho más fácil que se les pueda dar bien en lugares, por ejemplo, con orientación poniente o norte que tienen mucho sol intenso, eso se da súper bien. La hojita gordita es la que parece como que es como media lustrosa, no, ni siquiera es lustrosa porque no tiene, es como gordita, como gordita, como que si uno la corta sale como baba. Bueno, sí, efectivamente. Literalmente, ¿viste? Sí, y eso es porque las plantas como tienen la agüita ahí, bueno, por eso es que sale ese líquido cuando uno las corta. Baba. Oye, mira, pero hay un tema que siempre preguntan la gente, es como, ¿cuáles son las plantas que son fáciles de cuidar? Sí. Y la primera que vamos a nombrar y que fue la que había hablado en un capítulo anterior era el potus. Le encanta, un poto también le dicen. Sí. Sí, esta planta a mí me gusta mucho porque, bueno, yo también la tengo, ¿te acuerdas de que la Dani tenía en su dormitorio de soltera tenía una de estas así, pero que no sea así gigante? Sí, sí, pues mi señora tenía ahí cuando estábamos por Leandro tenía en su dormitorio tenía una gigante porque crece así como da una rama enorme, melarga. Y esa es como, no es rastrera, pero es como que es colgante. Es colgante, entonces como que tú la vas como envolviendo arriba y vuelve a tener como que vuelve a salir con más raíces y vuelve a seguir creciendo. Sí. Si la huachaca crece así como más la hierba la cuestión. Y es súper bonita porque tiene como una hoja tipo corazón y tiene como algunas especies es como medio jaspeada. Claro, hay como hay distintas variedades como medio amarillentes y todo. Sí, más verde, más amarilla, medio jaspeada. Esa como jaspeada como verde con amarillo. Yo tengo en mi departamento. ¿Sí? Sí. Afuera tengo así como... Yo tenía, pero ahora no tengo. Pero me gusta mucho. De hecho, es una planta súper para principiantes. Como que muy fácil de cuidar, la pueden poner solo en agua y se les da igual. Es así. Mi mami tiene en agua. Mi mami te deja todas las cuestiones en agua y crece. Claro, el potus sí, eso sí, no tiene que estar sol directo. Tienes que ponerlo como semisombra. Sí. La otra es la mala madre. La mala madre también es súper aperrada. Súper aperrada. Bueno, que todas estas que me han nombrado acá son aperradísimas. La mala madre es una planta que tiene como unos bracitos largos, una hoja bien larga. Tiene como unas hojas largas, también como medio jaspeadas que tiene un color al medio, tiene un color más oscuro y por fuera tiene otro color. Es como, claro, es como muy larga. Sí. Y desde ahí salen como unos brazos, así como especie de liana y en la punta aparece otro igual, así como otra de esas plantas pero igual. Entonces, si uno quisiera tener más hijitos, les cortáis a esa liana como la planta. Y se pone en tierra. La planta tiene tierra, claro. Tú la planta y entierras y deus y da otra y da otra. Sí. Como que tiran los hijos para afuera, por eso se llama mala madre. Por eso se llama mala madre, sí. En otros países se le llaman lazos de amor, pero en Chile le decimos mala madre. Ay, nosotros somos malos. Ya, la siguiente planta es el espatifilo. Esta es una planta que es bien rica en follaje, tiene unas hojitas verdes que parecen calas y unas flores blancas que es muy parecida a la cala. Ya, pero la gracia está que esta es una de las pocas plantas que yo he visto que pueden florecer pero así, sin nada de sol. Si ustedes quieren flores y no tienen sol, el espatifilo se les va a dar súper bien. Y como les decía, para que las puedan identificar es muy parecida a una cala. O una cala pero chiquitita. 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 Bueno, ya obviamente es de interior y el pistilo, la parte amarilla de la cala en este caso es como blanquita y tiene como unas pelotitas. Es bien bonita. Fíjate que es bien bonita. Hemos decorado varios espacios con ella. Sí, a mí me gusta harto. Una vez, ¿sabes qué? La pusimos como en una mesa de centro en un comedor. ¿Ya? Y después cuando yo fui a tomar fotos como mucho después porque como que hicimos dos partes y después el cliente me contaba de que se le había llenado de flores una y otra vez le había dado muchas flores. Sí, se da muchas flores. Sí, de hecho es súper linda como para regalar también. Bueno, que es como una flor así como una flor como pernicisa así como alguien que quiera regalar una planta pues esta. Porque aparte que tiene flor es fácil de cuidar. Sí, las tiene todas. Sí, las tiene todas. La otra que a mí me gusta mucho y que le voy a hablar es la diafembachia o diafembachia. Esa, esta planta tuvo su auge como en los ochentas. Sí. Es como antigua. Es como antigua. Es muy de soa. Es como muy de soa. El tema es porque la gente pensaba que era muy venenosa. De hecho es venenosa. Es como muy... Es venenosa. Sí, es como tú. Es como yo. No, pero sí, es bonita, tiene una hoja como media verde también. Es como un follaje muy... O sea, no es tan de follaje pero es como que empieza a crecer como un tronco. De hecho, yo la he visto en un departamento la vi gigante, gigante. Así como una cuestión casi como... A mí igual me gusta como se ven chiquititas cuando uno la pone un macetero pequeño que es súper linda y tiene como... Las hojas que tienen uno... ¿Cómo se llama? Estamos pésimos para las plantas nosotros. No, pero que tiene como varios tonos de colores. Ya es como bien... Es como que tiene... Es como bien... Como tiene hartos colores. Sí. Es como jaspeada. Sí. Es como jaspeada. Sí. De hecho, la... Bueno, depende de la variedad pero la mayor es la que por el exterior tiene un color más oscuro. Sí. Por el interior es más clarito. Ahora, sí, tuvo esa reputación de que es como... El flor es una planta venenosa. De hecho, igual lo es. O sea, un niñito si la saca y se la tira a la boca se puede enfermar. No se va a morir pero se puede enfermar de la guapa. ¿Cachai? Y los perritos también. Hay muchas que son venenosas como por ejemplo el laurel en el flor. El laurel en el flor que es súper común que uno lo ve en Chile en todos lados. Es venenosa. Es venenosa. Ahora, no es que te vaya a morir. Claro, como tú dices, tendrías que comerte no sé cuánto... ¿Cuánto laurel en el flor para morir? ¿Cuánta? Pero igual te hace mal si uno lo consume demasiado. Sí, yo creo que hay que tener... O sea, como que esta la quisimos poner porque aparte que es súper fácil de usar, de tener. Hay que desmitificar también un poco el tema de las plantas porque las plantas de repente dicen no, es que esta planta da mala suerte. No, amiga, la planta nos da mala suerte. Tú tenés mala suerte. Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, y una de las más típicas chilenas el gomero. Que es un ficus. Sí. Es un tipo de ficus. Sí, creo que se llama ficus elástica el gomero. Sí. Y es un tipo de... El gomero es súper típica que se de acá se ocupaba los 80 full en los interiores de las casas. El gomero de hecho es un árbol. Sí. Siempre la gente comenta de que en viña hay unos gigantes y así, ya sabemos. Si lo estás pensando... Pero se da enorme en otros países sobre todo se da muy grande. Yo también recuerdo que lo he visto en Brasil, en Sao Paulo unos gigantes, un gomero gigante que había como en un parquero. Pero acá se da muy bien en interiores. Lo pueden plantar como macetero. Nosotros hemos usado varias veces en interiores como para decoración y queda súper bonito. A mí me gusta mucho porque también crece como el lirata. Es muy parecido al lirata. Se puso muy de moda. Mira, nosotros una vez con Rodrigo compramos unos liratas antes que estuvieran de moda como en 3.000 pesos. ¿Te acordáis? Y ahora valen carísimo y es porque están muy de moda. De hecho, el lirata que tengo yo me costó súper barato. Me costó como 16 lucas. Pero ahora están ultra, ultra caros. Sí. Bueno, por eso yo creo que deberíamos nosotros empezar a comprar más gomero. Sí, yo creo que también. Vamos a... Vamos en... Sí. Vamos a reivindicar ya. Vamos a reivindicar el gomero. Además que el gomero es fácil de cuidar. Sí. El gomero es fácil de cuidar. Lo único que yo he encontrado que es difícil es que generalmente los comercios lo venden pequeño. Ya hay uno igual lo quiere como... Como más árbol. Claro, como de un metro y medio o cosa que se vea como árbol. Como árbol. Sí, claro. Sí, pero no lo venden tan... Es que la gente piensa que... Claro, es como... Es como el ficus. Es como el de jamina. Sí. El ficus que me jamina no lo tenemos así. Después. Pero sí, es como... Es como súper... Aperrado. Sí. Bueno, el siguiente es la aspidistra que es como una especie de pura hoja nomás. Yo lo he visto. Es como... No solo hemos usado un solo... En un solo proyecto. No hemos usado más. Pero me gusta mucho. Es súper aperrado. El único problema de esa, de la aspidistra es que como son puras hojitas, como hojitas así como larguitas, son bien bonitas. El único tema es que cuando se seca esa hoja tenés que cortarla porque si no se empieza a generar como basura de entremedio. Ah, claro. ¿Cachai? Entonces tenés que... Hay que tener... Hay que hacerle mantención. ¿Por qué? Porque por lo demás es solamente hojita. Entonces como que... Es como el palito y la hoja. El palito y la hoja. Muchos palitos y hojas. Entonces cuando se seca el palito te queda como entremedio. Entonces tenés que ir sacándola para que siempre tengas perto. Si no vas a tener como entremedio cuestiones como media... de café. Sí, feo. O amarillas. No, pero las pediste era muy bonita para follaje. Y ahí se da súper bien como... De hecho, ¿sabes qué? La he visto que la venden en el terminal de flores como para hacer arreglo. De hecho, yo he comprado. Es muy bonita, así que... Y fue la perra. Fue la perra. Fue la perra. Fue fácil de cuidar. Sí, es como media... O sea, siento que es como a mí invasiva así como el... Ay, ¿cómo se llama este que tenías tú afuera? ¿Qué tenías afuera en tu... donde tenías tu... parrilla ahora? El... Bambú. Bambú. Sí. Sí, claro. Es como... El bambú también es así de perraísimo y esta otra... La pilistra es así. Es como... La pilistra es como muy similar, muy similar y de hecho también... Es media selvática. Entonces siempre hay que tenerla como en espacios más reducidos. Quizá como con... En maceteros. De hecho, estamos hablando como de artes como que sean en maceteros. Todas estas plantas pueden funcionar en maceteros. Sí, claro. De todas maneras, estamos pensando como plantas que serían para interior. Y la última en este listado de nuestras plantas como más fáciles de cuidar es el filodendro paraguayo. Ese es como tu planta favorita. No es mi planta favorita, la verdad. Pero me gusta mucho como quedan interiores, como le puedes ocupar en maceteros pequeñitos. El filodendro paraguayo es como el típico filodendro y tiene las hojas como zigzag. Sí, pero a ti te gusta una que es reparecida. Sí. Después vamos a hablar de esas, de las que son nuestras favoritas. De hecho, deberíamos pasar al tiro ya a esa sección. Porque cuáles son nuestras plantas favoritas, las que más nos gustan. Y bueno, la primera, que ya la hemos venido a hablar todo el rato, que es la favorita que yo creo que somos grandes culpables de que esté tan cara. Ay, no son tan altos referentes. He hecho los Kylie Jenner. Después nos van a hacer el que estuve viendo unos videos, de esto, nada que me paréntesis, estuve viendo así como unos videos de... Porque es cual... A... ¡Chan! Vamos a cortar esta parte. No, no, no. Vamos a seguirnos. No, no, no lo cuentes, no lo cuentes. No, es que era como chistoso porque cuando tú hacías como esta parte de... Como las personas que seguían, perseguían a famosos. Ya. Pablo me dijo, oye, ¿y si les pasa eso a ustedes alguna vez? Ya, no, pero ya como que nos fuimos muy off topic. Ya, bueno. Bueno, y esta planta es el Ficulirata. Sí, somos tan altos referentes con el que... Bueno, es que es muy lindo el Ficulirata y le damos a cuenta por qué nos gusta tanto y es porque tiene una forma bien escultural, ya, entonces parece como uno tuviera un árbol dentro de la casa. De hecho, tú y yo tenemos árbol. Literalmente, tengo un árbol de la casa. Nosotros ya tenemos bien crecido y... El mío ya está en el cielo de nuevo. El mío de nuevo también. Un año de la vida. Pero tú y yo tienes un macetero más alto. Sí, tienes un macetero más alto. Sí. Y está tocando el techo de nuevo, entonces es como, ay, qué hago con esta planta. No, y si yo estaba pensando regalarla. Sería como del terreno. A no te sé chiquillos los que quieran el Lirata de Rodrigo. No, no, no. No, pero es muy bonito. Sí, es bonito el Lirata. Sí. Y crece grande, grande, como un árbol. Ahora, es delicado, sí, y a mucha gente se le muere. Sí, es delicado y demora en crecer. Sí, es lindo. De hecho, hay mucho tiempo que no crece en nada porque igual, mira, por ejemplo, cuando uno lo trasplanta se estresa. Entonces, después va a pasar un tiempo que no va a crecer, que va a estar ahí parado. Puede estar un año sin crecer. Sí, y de repente crece así, muy rápido, crece hoja nueva y crece gigante. Y crece gigante. Pero es como así. Es como cíclico. Es cíclico, exactamente. Puede estar mucho tiempo parado y de repente crece como loco. Ya, el otro ficus es el Benjamina. Ese es el ficus de toda la vida. Yo creo que ese es como nuestro caballito de batalla. Así como que no hay nada más al Benjamina. Así como, ah, ya no, 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 cuida más las cuestiones. Benjamina. Benjamina funciona siempre. Lo que pasa es que, claro, es un ficus que es relativamente fácil de conseguir en Chile porque lo venden de todos lados. lo venden de todas partes. Aparte que todo el mundo ya lo conoce, es bonito, tiene alto follaje. El único tema, claro, que también genera como harto, también se estresa y se estresa harto. De hecho, cuando uno las cambia de repente bota todas las hojas, pero... No, no, si bota todas las hojas, eso algo mal hicieron. pero es normal que bote hojas. Es que me ha pasado y yo lo he visto. Porque, Rodrigo, tú has tenido mala mano para la planta, entonces. no, no, si yo lo he visto. De hecho, en el departamento, en la entrada del departamento de Pablo hay uno de estos que no tiene nada de luz. O sea, igual me da pena. Así que yo digo, pobrecito, ¿cómo reviene ese pobre planta? Ah, es que también lo tienen, lo tienen mega estresado. Espérate, pero bota casi todas las hojas, pero le salieron hojas nuevas. Sí. Entonces, eso es lo que pasa, como que bota las hojas, pero después le salen hojas de inmediato nuevas. Y así. Entonces ahí cuando ya está, como ya está... No siempre pasa eso, porque hay gente que lo puede estresar al punto de que el Benjamina se le muera. Se le muera. De hecho, no es normal, o sea, es normal que bote un poco de hojas, pero que las bote todas es como que de verdad pasó por una crisis. Pasó por una crisis. Ese fijo quería puro morirse. No, pero a mí eso cuando ya tiene la cosita, la hojita ya verde, ya hay que ir. Algo le hicieron que está luchando por su vida. Hicieron una mocha. Una reanimación, algo, porque no, eso no está normal. Pobre sí. Bueno, otro de los fijos que también nos gusta mucho es el Ali. Es el que me gusta mucho más que el Benjamina, de hecho, es cierto que, bueno, es mucho más frondoso también. Es más... Yo diría que es muy parecido en fronducidad entre el Benjamina y el Ali. La gracia que tiene el Ali es que tiene una hoja muy parecida al eucalipto. Son como una hojita alargada y verde igual que eucalipto. Pero lo que voy es que de repente pasa un poco que es como más es como más guayo. Es como más... Es como más... Ay, ayúdame. Yo soy tan gringo. Es como salvaje. Sí, como salvaje. Gracias. Sí, es como más salvaje. Entonces, como que cuesta un poco más general de forma, pero aún así es muy... que tiene mucho follaje y funciona súper, súper, súper bien. Me gusta mucho. Bueno, la otra también que nosotros usamos harto es la Sansevieria. Sí, es la lengua de la suegra, la planta serpiente, hasta... No hay tanto nombre que tiene. Y esta, esta, sí que es la perra, hasta sin sol. Sí. Hasta no tiene necesidad, ni siquiera sol de agusta ni sol de vida. O sea, esta es una de las pocas plantas que pueden crecer como con nada de sol. Porque, o sea, nunca en la oscuridad total, nunca en un baño sin ventanas. No. Pero sí, por ejemplo, en lugares como que le llegue muy poquita luz directa o puede crecer igual. O con luz artificial también, pero siempre tiene... Tiene que estar con la luz artificial. Ah, es que el tema con la luz artificial es que hay una cierta luz que asemeja a la luz natural. De hecho, lo vi en una tienda que tenían como todas las plantas en un subterráneo. Es que yo creo que tú has ido ahí y que tienen como todas las luces tienen como unas ampulletas especiales que tienen iluminando las plantas porque si no se les pueden. Como que no podís tenerlas como en completa oscuridad. La planta aguanta un poco pero nunca tanto. No hay ninguna que así, pero esta es una de las que menos menos luz requiere. Sí. Bueno, y otra que es una de nuestras favoritas es la monstera. Que por eso yo te decía porque filodendro es como muy similar a la monstera. Lo que pasa es que la monstera también es un filodendro. De hecho, es filodendro monstera. ¿Viste? No, de hecho se llama monstera deliciosa pero un tipo de filodendro la monstera. ¿Viste? Y la gracia está que la monstera la monstera sí es de mis favoritas y que tiene unas hojas que son como bien grandes. Sí. Grande, grande. Y da como este look selvático. Las venden chiquititas, las pueden comprar también súper baratas. El filodendro también. También. Y yo digo es filodendro. Yo ahí fui el filodendro. Sí, tú eres team filodendro. Y tú eres team monster. Sí, es la monstera me encanta porque en realidad está perradísima, barata, es bien accesible. Es una planta muy democrática. Sí, aparte, es que voy a encontrarla desde Luca. Sí, yo la he visto desde Luca. Así como en la feria, Luca, así como Luca. Ya, la más producida, ya, Luca y media, dos lucas. Dos lucas con el macetero. Bueno, pero la siguiente planta que vamos a hablar es un lujo. Es un lujo, el banano. Sí. No, de verdad, es un lujo. Nosotros queremos usarlo, lo hemos querido usar, creo que lo hemos usado como una vez nomás. Y en verdad, son carísimos. Son carísimos, joven, aparte que necesitáis un lugar súper alto, si querés utilizarlo en el interior, necesitas un espacio súper, súper, súper alto porque te crecen como un árbol gigante. Claro, de hecho, para encontrar un... Te da ta banana. Encontrar un... No, en Chile no te dan banana. No dan porque no se dan las condiciones. Me da risa porque yo te digo esas cosas como chistosas y te voy a decir no, 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 Rodrigo, eso no. No, porque viste que después la gente cree que es verdad. La gente espera que va a tener banana y no. Yo no quiero generar falsas expectativas. Me gusta, me gusta jugar con eso. No, porque lo que pasa es que el banano, claro, una planta súper tropical en otros lados se dan, de verdad que tú lo veís como en Brasil y se dan como malas hierbas, crecen solos. Hasta aquí la isla de Pascua también crece. Ah, porque otro clima. Sí, pero en el clima de Santiago que están secos, o en Chile en general, como Chile continental, que es muy seco, es muy seco. O sea, el banano en el sur igual es como medio complicado. Ya para los chiquillos de Conce como que el banano yo he visto en lugares así, hay gente que lo ha aclimatado en lugares súper inhóspitos. De hecho, camino a la montaña yo he visto ahí bananos plantados. Y es como yo digo, ¿cómo lo hacen? Porque no resisten para nada la helada. No, pero resisten el sol. Sí, resisten el sol y todo, claro. Pero hay que acostumbrarlo y en realidad lo que sí tienen pero es que son caros, son caros de conseguir. Son caros, sí. Sí, son súper caros. El otro también me gusta mucho, de hecho lo he utilizado harto. Bueno, la Estrelitria Reginai, más conocida como Ave del Paraíso o Flor del Pájaro o tantos otros nombres que tienen acá. Flor del Pájaro, me gusta ese nombre. Me gusta Flor del Pájaro. Sí. Bueno, es súper típica, se vea súper bien en Chile. Bueno, no es una planta natural de acá, es una planta más tropical, pero acá se vea súper bien. También está la Estrelitia, la Nicolai, que es la gigante. Sí. La Nicolai da unas flores medias azulosas. Es súper bonita. Es bonita. Pero claro, esa es más difícil que se ve acá por el tipo de clima. Acá yo he visto que no, como que le cuesta un poquito más. En algunos lagos la gente que las logra tener, incluso en exteriores, pero es más difícil. De hecho, yo la he visto harto en jardines. Sí. Porque aparte que crece como más. Es que crece gigante. Ahí crece más gigante. Es que tenés que tener un techo grande, grande. Sí, para poder tener una de esas. Claro, efectivamente. Para tener una Nicolai, para tener una rellina y pudiste tenerla adentro y no hay problema. La rellina es la naranjalita. Sí, es la que tiene la flor naranja. De hecho, bueno, un truco que nosotros usamos es que siempre cuando usamos ese tipo de planta le ponemos algunas flores falsas entre medio, entonces se ve siempre florecidas. Sí, pero la gente tiene unas flores falsas así que son iguales. Que es muy real. La ponía entre medio y es como que siempre estuviese florecidas y la gente me dice oye, tu flor está tan... Porque yo he ido a casa de clientes que le hemos puesto y me dice toda la gente me dice oye, tu planta que tiene esa flor tan bonita. No, oye, me ha tocado ver como cuando también he ido a casa de clientes a tomar fotos después es como heavy como han crecido las plantas. Sí, a mí me gusta mucho o sea, bueno, nosotros igual nos caracterizamos por usar harta planta porque nos gusta el verde. Nos gusta el verde. Siempre, siempre usamos planta. Yo creo que también depende mucho de las casas de nosotros porque por ejemplo tu mamá y mi mamá tenían hartas plantas en sus casas entonces como que siempre hemos estado viendo plantas y como que yo siento de verdad como que si hago una decoración o un espacio como que si no tiene una planta siento que como que le falta algo. Como que le falta vida, ¿cierto? Sí, como que le falta verde. Sí, yo creo que es un súper buen detalle y nosotros siempre tratamos de ocuparla y si el cliente realmente dice como no, no quiero plantas porque no estoy o no las voy a cuidar y no sé qué igual le ponemos artificiales o por último llevamos flores para poner para armar y después lo que dure. Me gusta el verde. Pero la planta de verdad que aporta mucho, mucho la decoración de casa. y la última planta de nuestras interiores favoritas es el manto de evas. Te juro, yo lo encuentro de maravillas. Así yo, me acuerdo haber tenido un manto de evas hace muchos años atrás en una casa, la puse con una esquina así como, dije, aquí voy a poner porque aquí no crece nada. Y manto de evas así creció, pero casi como una cuestión apotecífica. Claro, manto de evas también se conoce como alocasia para que la puedan buscar y tiene estas hojas como bien grandes, una hoja gigante. Donde uno se puede tapar con un manto de evas. Yo lo hice. Hay una historia tuya por ahí tapándote con un manto de evas. Claro, es muy aperrado. Y crece súper bien en interiores porque no le gusta el sol directo. De hecho, cuando uno la tiene en el patio hay que tener que estar en un lugar como muy sombreado. Sí, como que tiene que ser como, o sea, de hecho, en los departamentos que dan hacia el sur, si es que viven en departamentos o en una casa ideal. Se quita la ventana pero hacia el sur crece así como mala hierba la cuestión. Porque necesita harta luz pero sin sol directo. Sí, crece grande. Incluso también tiene flor. Sí. Tiene como una flor parecida a la cala pero verde. Ah, es verdad, tienes razón. Sí, pero es verde. Claro. Es como todo verde. Y dura menos sí que las calas. Las calas duran mucho. Esto dura como dos días. Sí, mi mami tiene calas negras. calas satánicas. Oye, y por último hablar de las plantas que no nos gustan. Que si amamos el verde pero no toman todas las plantas. Y por lo general son unas que soco en verdad no son como quizás nos van a decir no, ¿sabes qué? Son bonitas y todo. Bueno, de gustos colores. exactamente. Pero eso es como bueno, lo que a nosotros no nos gusta. No significa que tienen que quemar sus plantas. Hay tres plantas que no nos gustan así como en general. Que están vetadas. De hecho en el equipo todo el mundo sabe como esas plantas no las podemos ocupar porque no nos gustan. Porque no nos gustan. Nunca las pueden, como no se pueden comprar esas plantas. La yuca. Sí. La yuca, o sea, mi mami también tiene yuca. Mi mami me da rezo decirlo así. La yuca tiene un palo como un tronco y de hojita. Me parece un palo de agua pero el tronco, en la hoja es como más satánica porque es como la aritita y tiene como una punta y delgada, como una espina. Y bien puntuda. Y yo me he roto las manos con una, porque Pablo tiene una yuca en su casa y yo moviéndola me rompí la mano. Sí, son satánicas. Es que te odian. Esa planta te odia. Me odia. Sí. Me odia porque yo sabe que yo la odio. Crece súper grande, pero es como media problemática por eso. Porque aparte que tiene un follaje como grande porque si no hay que cortarla pero va a quedar como un solo tronco y se ve como rara. Entonces, para que se vea como más verde tenés que crecer pero es como es tan poco flexible que finalmente no deja que se vea como bonita. Sí. Como que el tronco es demasiado protagónico. Bueno, y lo mismo pasa con la otra. Que es el palo de agua. También. El palo de agua también. Y un día que esas dos son primas porque son muy parecidas. La ventaja del palo de agua es que efectivamente la hoja es mucho más flexible pero también tiene el palo. Entonces como que tiene el palo y las plantas. Es como que es como medio raro. Lo otro también que tienen bueno, estas dos son súper delicadas y no les puede llegar sol directo. No. Se queman. Y de hecho el palo de agua en muchas personas las ahogan porque dicen ah, el palo de agua necesita agua. No, mentira. O sea, como que necesita súper poca agua la yuca también necesita súper poca agua pero se tiende la gente tiende a ahogar esas plantas. Y la última que esta sí que es aperrada es súper aperrada pero tampoco me gusta mucho porque es lo mismo Es que hay una hay una tendencia Sí, que en el fondo son plantas que tienen como mucho tronco y poco follaje Y poco follaje Sí. De hecho la adracena parece una palmera pero foca. Pero foca. Es como claro, es un palito delgado y tiene una en la punta tiene una chaca. Es que yo como una chaca se parece al mono este de los Simpsons que quería matar a pan. Y a mí la que más me carga de todo es cuando hacen la dracena de trío. La trío. Esa es típica que la venden como en estas tiendas del hogar y como no encuentro matada. Es como que la dracena está mala pero ya es como ya listo como para que se vea que tiene más. Sí, para que se vea más contundente. Sí. Y bueno, ¿te parece ahora si vamos a la sección Preguntas al decorador? En este caso partimos con la pregunta de Arroba Tatina y si siempre tiene la duda ¿qué planta es apropiada para soportar la humedad del baño? Bueno, en general los helechos son súper aperrados como que les gusta mucho estar en estos ambientes húmedos como que tú los ves en la naturaleza los helechos muchas veces crecen como cerca de las cascadas y se dan súper bien o como crecen entre medio de los bosques lugares muy húmedos así que en el baño un helecho va a estar pero feliz eso sí tiene que ser un baño que tenga ventana un baño ciego no resiste nada La Sansevieria también funciona súper bien para ese espacio Sí, claro también aguantable Aguantable Sí, sí Arroba Carla.ivacache pregunta ¿hay alguna planta de interior que no sea necesario que le llegue sol? Bueno ninguna No Porque todas tienen que llegar por lo menos un poquitito de sol La falsa Sí, claro hay plantas que requieren muy poco pero ninguna que no requiera nada Sí O sea, podría ser la Sansevieria que se requieren muy poco muy poco pero igual necesita luz Sí Porque todas las plantas necesitan hacer fotosíntesis fotosíntesis Si no, ¿cómo? Algunas están acostumbradas a hacerlo con muy poca luz pero igual necesitan algo entonces uno puede tener por ejemplo insisto en el caso en un baño ciego un baño que no tenga ventana porque es lo típico que hay en las casas como que un baño que no tiene ventana Es lo mejor utilizar estos que usamos nosotros para las repisas estos plantitas con suculentas falsas que se ven súper verdaderas ¿Cómo que las ponís? Si querís le ponís varias y ya, listo Sí Y con eso ya tenís como para poder poner esos espacios que no tienen nada, nada, nada nada de sol Sí Arroba Viera CB pregunta ¿Se usan las plantas de interior como arreglo de mesa? Definitivamente Nosotros hemos ocupado muchas veces como en mesa de centro en bufet en mesa de comedor Y arreglos de plantas porque no solamente tiene que ser una sola planta nosotros hemos utilizado arreglos de plantas Sí A mí una cosa que por ejemplo me gusta para la mesa el comedor es hacer como una repetición un trío de plantas tres iguales creo que queda súper bonito y le ayuda a acomodar un cierto ritmo además que como uno puede regular que no sea algo tan alto tampoco para que no te tape la vista así que encuentro que es una súper buena solución para como para centro de mesa Sí Nosotros de hecho hemos usado la monstera No Parece que sí Ocupamos una vez para guayo No, filo adentro el filo de maragüeyo y también ocupamos otra va Sí Ya ArrobaBaraona.Paola pregunta ¿Por qué a mis plantas les aparece una capa blanca sobre la tierra? Amigas son hongos Amigas son hongos Tienes que hacer algo ahí porque le está diciendo mucha haba Sí De hecho las plantas que están puestas en maceteros de arcilla o de greda también les aparece también esa parte blanca y esa parte blanca es hongo Claro Entonces hay que tener harto cuidado con eso de repente hay personas que dicen Ah ya filo no importa lo dejo pero eso igual le hace daño a la planta y después empieza a enfermarse Sí Mira Lo mejor es comprar un producto En tu caso Mira ¿Qué es lo que yo recomiendo cuando le pase algo extraño a alguna planta uno lo pone en Google? Googlea Sí Uno busca como capa blanca sobre la planta y probablemente te van a salir resultados Te van a salir resultados A mí una página que me gusta mucho para buscar como referencias de plantas es InfoJardín InfoJardín A mí me da pena A mí me da pena eso porque las plantas pobres plantas Sí pero es que yo creo que ella no se refiere como a una cosa más de superstición sino que se refiere porque también existe de eso Sí Existe mucho de la planta de la mala suerte Pero el tema de que en el dormitorio mucha gente tiene este miedo porque se dice que la planta durante el día libera oxígeno y en la noche libera CO2 Entonces claro como que te podría empezar a intoxicar Ahora tendrías que tener una selva tropical adentro de la pieza para tener problemas Así que tener un par de plantas no te vas a arreglar Pero ¿sabes qué? Siento que es como es como bueno igual en el intemperie como que tú si dormís como acampando en el intemperie vais a tener CO2 alrededor pero claro se va acá claro aquí se supone como que se une y además que muchas plantas vamos a ver más tarde o sea como que eso para que te afecte realmente tendría que ser demasiado y las plantas nunca es tanto Sí pero bueno hay algunas que como que dicen que son específicas para dormitorio como específicas para dormitorio esas como medias suculentas también porque como que no tienen como que no liberan tanto CO2 pero en definitiva tú podís tener la planta que quieras claro no una selva pero puedes tener una planta que quieras y no te va a pasar absolutamente nada y además que en todos los dormitorios siempre hay una fuga de aire o sea que no es hermético por debajo de la puerta te va a pasar aire Sí no pasa nada bueno mira yo creo que redoneando un poco el tema de las plantas algo que no mencionamos es el tema de que básicamente las plantas necesitan agua y riego o sea agua y sol agua y sol exacto agua y riego es lo mismo claro agua y luz para poder ya le hablamos aquí muy bien de las condiciones de luz que necesitan cada planta pero para poder ordenar el tema del riego lo que nosotros hemos optado como que lo más práctico es tener el macetero autorregante de repente hay personas que dicen no es que el macetero autorregante no funciona para este tipo de planta en verdad yo tengo mi tú también el lirata que se supone que no funciona con autorregante maravilloso y está en autorregante es un tema también de cómo poder estar atentos también porque la planta es un ser vivo no podéis decir ah no la planta se va a cuidar sola no pues igual tenéis que dedicarle tiempo es menos tiempo que un perrito es menos tiempo que un gato pero pero igual hay que dedicarle tiempo pero hay que dedicarle tiempo no va a estar ahí solita claro no se va a regar sola bueno el macetero autorregante cumple un poco esa función pero igual uno tiene que echarle agua casi tu tiempo claro igual tenéis que estar fijándote cómo están los niveles el nivel si el nivel está muy bajo hace como dos semanas claro que usted va a morir pollo sí pero te ayuda mucho porque ordenar el riego yo creo que el éxito de tener un buen jardín buenas plantas yo por ejemplo en mi casa tengo todo con riego automático es maravilloso como que tú te despreocupas del jardín es como que el jardín crece solo y para las personas que no tienen tanta mano para el jardín bueno es súper bueno primero informarse primero de la planta que va a tener la cantidad de luz que tiene y todo eso todas las cosas que necesita la cantidad de riego también que se necesita uno tiene que estar viendo también a su planta si la planta se está empezando a poner como media lacia y dice no pero si le eché agua quizá la está ahogando entonces también hay que tener ojo con eso y lo otro claro por ejemplo el tema del agua que la gente es la que se olvida poner una alarma poner una alarma onda no sé por día martes en la noche poner una alarma y ahí está sonando la alarma para poder echarle agua a mis plantas si mira en general como las plantas pequeñas de interior las riego una vez a la semana y tengo como ese ritmo constante alguna gente dice como que en el invierno menos pero como en el invierno igual tiene calefacción yo prefiero como darle un riego constante entonces todo el año la riego una vez a la semana como tú decías los martes te ponen una alarma y listo y yo creo que ese es uno de los éxitos de tener las plantas bien es como darle unas buenas condiciones y que sean bien parejas porque las plantas están acostumbradas que por ejemplo recibir el agua de manera constante eso crece si crecen ahí como mala hierba crecen felices y no tener miedo si también hay un tema con un poquito de miedo de no es que la planta se va a morir bueno si empezáis con esa y después no la cuidáis claro que claramente se está a morir claro oye te parece si vamos a nuestra sección favorita me tinca semana me tinca el amarillo como toque de color y dale con el amarillo rodrigo stop trying to make amarillo happen es que me encanta me encanta el color amarillo no siento que está como tan bien pero utilizado de forma súper súper puntual por ejemplo en una como lo hicimos la otra vez en un proyecto en unas poltronas como que todo el resto puede ser muy blanco muy o tonos muy neutros y estos colores así como el toquecito me gusta ese tema del toque más allá de poner todo amarillo todo porque hay colores digámoslo hay colores que son muy fuertes que son por lo general los colores cálidos son demasiado fuertes como poder ponerlo así como todo el espacio porque si no se da de todo medio amarillo no entonces esto como toquecitos de color quizá una como un acento como un acento es como el oro es como el dorado el dorado también es un tipo de amarillo porque brillaste hoy día llegaste como voy a hacer no sé qué te pasa en fin de semana está en serio es comentario para hablar pero eso bueno a mí esta semana me tinca aplicar revestimientos de madera a tres cuartos del mundo me gusta mucho estos revestimientos son súper clásicos en Estados Unidos le llaman board and batten que de hecho por ejemplo yo me acuerdo haberlo visto también como en casa antigua en puntarina en ciertos lugares como que es una arquitectura más tradicional y son revestimientos que llegan como a esta altura y de ahí hacia arriba uno puede pintar de otro color y poner otro color y todo eso es súper bonito y sabes que yo he visto harto que lo ocupan hoy en día como para darle más carácter porque realmente ya uno puede pintar con un papel mural y todo pero por ejemplo el tema de agregar este tipo de detalles como molduras de madera y sobre todo esta que queda como a tres cuartos de la muralla te ayuda a como darle un carácter como más histórico como que de verdad que tu casa pasa de ser una casa nueva o un departamento piloto a tener como una onda así es como las chicas de la realidad en vive la casa hicieron eso hicieron como hasta la mitad porque su casa igual es antigua y hicieron esto de la madera tres cuartos en verdad hicieron como una aplicación yo creo que la pusieron como un tercio como un tercio sí como un tercio pero te juro que se ve así casi como que oh wow se ve como totalmente distinta como que cambió heavy porque adentro igual era estaba media olvidada pero pero con esto este gesto que hicieron que en verdad igual como que como que uno se acuerda de cosas de historias pasadas ¿cachai? encuentro que se ve súper súper bien y es un súper buen recurso como para departamentos también un poquito más clásicos alguna cosa para León ni siquiera clásicos para poder darle onda de repente le ponía hasta un negro ay yo me gustan los colores oscuros sí claro oye te parece si vamos ahora a la sección favorita de toda la people amiga no y para esta semana el amiga no es para los muebles color haya oh son horribles esa melamina esa melamina ¿cuál es el color haya? es como esa es como medio anaranjado sí que los venden en todas partes en toda la vida es el color más tendido en el mercado o sea si tú vas a algún lugar color haya de hecho de repente está en el persa ese como el color así como de la como del el barniz marino el barniz marino lo que era el mismo efecto lo que era el efecto haya no digámosle no al color haya por favor por favor sí amense amense bueno chiquillos ya esto ha sido todo espero que les haya gustado por favor síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador y compartan este podcast que viene los lunes eh 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 si recuerden ahora será todos los lunes si y bueno les recuerdo que este capítulo fue presentado por la tienda del decorador aproveche el 10% descuento en mesas de centro usando el cupón mesas de centro todo en mayúscula hasta el 15 de diciembre y puedes renovar tu living si vamos vamos y eso es todo nos vemos chao 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 chao